¿Por qué no hacen ellos lo mismo que hacen cuando no hacen los huevos? Nosotros cuando estamos los huevos de la sociedad, tenemos que salir en el huevo de la misma. Sí. Papá, vamos a clavarla, vamos a clavarla de una. Vamos a clavarla, no seas cagón. Vamos a clavarla de presa, culiao. Escuchen, muchachos. Ahí, bueno, con varios compañeros ahí, Claudio, con Dulila, con Gustavo, que estamos para apoyar a los compañeros nuestros, para apoyar a Pepino también, que en este momento se encuentra solo, porque acá es un solo delegado. Yo sé que acá todos le están reclamando a él, porque es el único representante gremial que existe en este momento. Pero la realidad es justamente que no hay nadie de gremio acá. Que en realidad este reclamo, al ser gente despedida, tiene que ser el gremio que tiene que estar al frente de esta lucha. Disculpa, acá se viene a Biruguay, acá había una audiencia fijada a las 4 de la tarde, a las 16 horas, disculpen, y no tenían conocimiento acá supuestamente de nada. Choferes de la empresa Ersa protestaron en el Ministerio de Trabajo de la provincia ya que, según afirman, no fueron reincorporados los trabajadores despedidos. Desde UTA pidieron un cuarto intermedio y las autoridades de la empresa no se presentaron a la audiencia. En medio del caos, los choferes mocionaron realizar asambleas en punta de línea, cuestión que se decidirá en las próximas horas. ¿Están de acuerdo en que Pepino empiece con asambleas en las punta de línea? ¡Levanten el mano y que estén de acuerdo! ¡No se hable más! ¡Vamos para adelante con la asamblea! ¡Vamos a hacer asamblea el primero de mayo! ¡Búscate otra! ¡Búscate otra! ¡Cervecero! ¡Cervecero! ¡La carbonada! ¡Vemos acá de allí ser 70 años! ¡La carbonada! ¡Vamos! ¡Vamos a la carbonada, a favor! ¿Qué es lo que han decidido en esta asamblea? Que los trabajadores van a hacer asamblea hasta que se han reincorporado los trabajadores. Vamos a ir con asamblea en diferentes punta de línea hasta que se han reincorporado los trabajadores de forma inmediata, los que están despedidos hoy. ¿Los trabajadores no han sido reincorporados? No han sido reincorporados, no los dejan entrar, están con la policía en la puerta, no los dejan ingresar.